En otro Wave Radio Show, no te lo pierdas, con Fernando el Dictador y el renegado Lex. En otro Wave Radio Show, no te lo pierdas, con Fernando el Dictador y el renegado Lex. En otro Wave Radio Show, no te lo pierdas, con Fernando el Dictador. Y el renegado Lex.